La incompatibilidad, en términos generales, es la imposibilidad jurídica de ejercer varios cargos o profesiones de forma simultánea. La proyección de la incompatibilidad al ámbito parlamentario supone la imposibilidad de ejercer el cargo parlamentario junto con otro cargo o profesión que se declara incompatible. La incompatibilidad parlamentaria tiene una finalidad, que es garantizar la independencia del parlamentario en el ejercicio de su cargo, impidiendo de esta forma su vinculación a intereses ajenos a dicho cargo. Al mismo tiempo, la incompatibilidad garantiza a la sociedad que sus representantes no van a incurrir en conductas ajenas a su mandato representativo. Planteado el concepto, vamos a abordar cuáles son las causas concretas que determinan la incompatibilidad de los parlamentarios y para ello nos tenemos que remitir a la Constitución y a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General al parte de reglamentos de las Cámaras. El artículo 70 de la Constitución establece una serie de causas de inelegibilidad que al mismo tiempo son de incompatibilidad, lo que hace es vincular los dos conceptos y lo que nos obliga a hacer una mínima referencia a la inelegibilidad, porque realmente son dos instituciones distintas. La inelegibilidad afecta al sufragio pasivo e impide que una persona afectada de una de estas causas pueda presentar su candidatura a unas elecciones. La inelegibilidad, por lo tanto, opera antes de la elección. La incompatibilidad impide el acceso al cargo o impone el cese en el mismo de quienes, habiendo sido válidamente elegidos, incurren en unas causas de incompatibilidad, es decir, opera después de la elección. En consecuencia, aunque las causas sean las mismas, el régimen jurídico es muy distinto. El artículo 71 de la Constitución hace una remisión a la ley electoral para determinar las causas concretas de incompatibilidad de diputados y senadores. En primer lugar, hay una serie de causas estructurales que derivan, lógicamente, de la estructura bicameral de las Cortes Generales. Tanto el artículo 67.1 de la Constitución como el 155.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establecen que no se puede ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, ni tampoco se puede ser diputado y miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma. Sí se puede ser, sin embargo, senador al mismo tiempo que se tiene el acta de una asamblea autonómica, aunque con la obligación por parte del senador de desempeñar exclusivamente su actividad como senador y de recibir una única remuneración, bien sea la del Senado, bien sea la de la Asamblea Legislativa Autonómica. Aparte de esta incompatibilidad puramente estructural, la Constitución y la ley electoral establece una relación de causas concretas de incompatibilidad partiendo del régimen de dedicación absoluta de los diputados y senadores que en general les hace incompatibles con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad pública o privada. Ahora, vamos a entrar en estas incompatibilidades concretas. El artículo 70 establece una serie de causas de incompatibilidad referidas al desempeño de determinados cargos o profesiones públicas que entiende que deben ser desempeñadas de forma neutral o que pudieran influir en los electores impidiendo, por lo tanto, el voto libre. Entre estas causas aparecen una serie de cargos públicos como son los miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, altos cargos de la Administración del Estado excepto los miembros del Gobierno, jueces, magistrados, fiscales en activo, etc. El mismo artículo se remite a la ley electoral y la ley electoral lo que ha hecho en el artículo 6 en sus apartados 1 a 3 y en el artículo 155 y siguiente referidos ya expresamente a diputados y senadores es recoger lógicamente las causas del artículo 70 de la Constitución y ampliarlas de una manera bastante extraordinaria. En la ley electoral en algunos casos se puntualizan cargos que ya estaban en el artículo 70, por ejemplo, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo, miembros del Tribunal Constitucional que ya se redice también en el mismo artículo 70, presidentes vocales y secretarios de las juntas electorales, en el artículo 70 de la Constitución solo se habla de miembros de las juntas electorales, etc. Es decir, de alguna manera precisa el enunciado más genérico del precepto constitucional. Sin embargo, la mayoría de las incompatibilidades de la ley electoral lo que hacen es ampliar las causas de incompatibilidad con el desempeño de otros cargos públicos, tanto de ámbito nacional como de ámbito territorial. Y de esta manera se incluyen, por ejemplo, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los adjuntos de Defensor del Pueblo, a los secretarios de Estado, secretarios, secretarios generales, directores generales, presidente y delegados territoriales de Radio y Televisión Española, etc., etc., etc. Porque realmente la relación es como de 25 supuestos. En definitiva, una larguísima relación de cargos públicos incompatibles con el cargo de diputado o senador, cuya única excepción se encuentra en el artículo 157.4 de la ley electoral que permite la docencia e investigación de los parlamentarios que sean profesores universitarios. A partir de estos cargos o profesiones públicas incompatibles, la ley electoral también se va a ocupar de incompatibilidades por actividades privadas. El artículo 159 de esta ley establece una incompatibilidad general con el desempeño de actividades privadas, especificando luego una larga relación de actividades concretas incompatibles y estableciendo tres únicas excepciones. La mera administración del patrimonio personal y familiar del parlamentario, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica y el desempeño de actividades privadas que no sean incompatibles siempre que estén autorizadas por la comisión parlamentaria correspondiente. Finalmente, tenemos un último cupo de incompatibilidades que ya no se refieren ni al desempeño de cargos públicos ni al desempeño de actividades privadas, sino que tienen otro fundamento, que es la falta de cualificación como representantes democráticos de una serie de candidatos o de formaciones políticas que presentan esas candidaturas e que incluso han sido elegidos. En este apartado nos encontramos con el artículo 6.2 de la ley electoral, donde plantea la incompatibilidad de las personas que hayan sido, para presentar su candidatura, que hayan sido condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, mientras dure la pena, y los condenados, aunque la sentencia no sea firme por determinados delitos, como pueden ser terrorismo, rebelión, etcétera. Es decir, aquí lo que se plantea es la indignidad de las personas afectadas para ostentar el cargo de representante. El mismo fundamento tiene una nueva incompatibilidad añadida por la ley orgánica 3.2011, que añade, siendo apartados a los artículos 6 y 155 de la ley electoral. En virtud de estos nuevos apartados, son incompatibles los diputados y senadores electos ya en candidaturas presentadas por partidos declarados ilegales con posterioridad a la elección por sentencia firme, así como los diputados y senadores presentados por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a partidos ilegalizados. Como puede verse, esta nueva incompatibilidad opera de forma distinta a las demás. En las demás incompatibilidades, al diputado o senador se le da la opción de elegir entre el cargo representativo o el cargo público o la actividad privada incompatible. En este caso no hay opción. Es decir, el diputado o senador electo, elegido ya, que se encuentra en una de estas circunstancias, no tiene opción para elegir, simplemente pierde su escaño. Hasta este momento hemos estado viendo las causas de incompatibilidad, pero este tema hay que completarlo con la verificación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la inexistencia real de incompatibilidades. Todos los diputados y senadores tienen que hacer una doble declaración, que se formula por separado, que es la declaración de actividades que incluye todas las actividades, tantos las que puedan ser incompatibles como las compatibles, además de cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos. Y por otra parte tiene que hacer la declaración de bienes, en la que se declaran los bienes patrimoniales del parlamentario. Ambas declaraciones se inscriben en un registro de intereses constituido en cada Cámara y que es público. Estas declaraciones se remiten a la comisión correspondiente, comisión de estatuto del diputado en el Congreso, comisión de incompatibilidades en el Senado. Y en estas comisiones, en una sesión secreta, se analizan las posibles incompatibilidades de los parlamentarios. La comisión remite al Pleno de la Cámara una propuesta en el caso de que se aprecie una incompatibilidad. Y en estos supuestos, el afectado tiene un plazo de ocho días para optar entre el escaño o el cargo o actividad que resulta incompatible. Si en ocho días no ha dado respuesta, se entiende que renuncia al escaño. Y para terminar con esta exposición, simplemente señalo que esta declaración de actividades y bienes tiene que ser formulada por los diputados y senadores en tres momentos distintos, de manera que se reitera. Primero, cuando adquieren la condición de parlamentario. En segundo lugar, si se produce algún cambio en las circunstancias de dichos parlamentarios. Y en tercer lugar, finalmente, cuando concluye su mandato parlamentario.